A mí mi pelo, compadre, es desagrado. No me corto el pelo. Hace muchos días, pero ya no me crece mucho tampoco. Ahí en la foto hacía en dúbios muchos años. Y yo que pensaba que venía pegado con la boina, güey. Te gusta, güey. Oye, pero la cosa es que llegamos a Chile, compadre, y hay una discoteca en Santilluno, en Farillones, se llamaba El Montañé. Y estaba todo pasando en Chile. ¿Y qué la tenías ahí? Yo tenía 16, 17 años. ¿16? Sí. ¿Y abriste una disco? A las 17 años tenía una discoteca. No. Se llamaba El Montañé. ¿Pero y cómo te dieron los permisos? Nada, todo hacía la buena, puh, perrito lindo. Acuérdate que en el gobierno del presidente Allende había muchos recitales, muchas culturas, muchas bandas, los yokes, los chapos, los aguaturbios, los kilas, los villapos, los jajos. ¿Ah? Los vidrios quebrados. ¿Los vidrios quebrados? ¿Te acordás? Sí. ¿Estuvimos aquí con los aguaturbios los ocho días? Sí. Y yo y mis boliches cantábamos. Tenía un boliche en Pitacura y tenía un boliche en Algarrojo. Y me iba súper bien. Obvio que tenía un socio que me lo administraba, porque yo para las platas, para el grano. Y ahí, perrito, 11, 73, 73, nosotros andábamos, muéstrame la foto del poncho, compadre, muéstrame la foto del poncho. Estaba un poquito más allá. Yo andaba, no, 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 con el poncho y pelo largo. Yo parecía guerrillero. Y andábamos con un lote de amigos hippies, así hippieando. No, 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 con el poncho, mire, búsquenlo por ahí. Oye, si la he puesto toda la noche, ahora no la encontráis. Oye, están fumando de la buena. Ya. Ahí está, ahí va. Ahí está. Así andaba yo. Y Bob Marley, me tiras al tiro. Ese es JP, el director. Sí, pues. A mí él le gusta. A J.C., el que pone la música. A J.C.? Este clásico de Bob Marley, I want el hoyo. I want el hoyo. I want el hoyo. Oye, me gusta el huevo. Bueno, ahí yo con padre, íbamos con unos amigos, tenía un jeep convertible verde. Íbamos todos con el poncho, hippie. Pero no éramos guerrilleros, éramos músicos, hippie. Yo. Y entré al turno en los bravos, en la mañana sin tener ni idea que estaba, las cosas, las monedas, compadre. Golpestado. Tú estás ahí, ¿no? Yo no sé, yo íbamos a la pelota, papá. A pasar la semana viña. Teníamos un bolichito en viña. Pasamos turno en los bravos, y cuando salimos turno en los bravos, una patrulla militar. Y mirá estos chacones con pelo largo. Son guerrilleros estos, pal. Nosotros en mi oficina no teníamos nada que ver con política, porque somos músicos, somos hippies. A ver, a ver, a ver, carnes de carnes de documento. Yo tenía pasaporte diplomático. Acuérdate que veníamos llegando, mi padre era embajador. Pasaporte diplomático. Me tiraba. Y ahí vivía, date galluca nomás, huevo, y date huelva. Detenido el Fortin Pratt. Cinco días en cana. Del once hasta el dieciséis de septiembre, se lo empiché. Ahí, las muñecieron más grandes me cortaron el pelo. Yo tenía unos pelos bonitos, papá. Claro, como el que veíamos en la fotografía. Y íbamos todos chascones, hippies. Íbamos a pasarlo puro bien por un perrito. Y te raparon. Y ahí, compadre, me soltaron. Y los ocho días me tomé un cheno antofagasta. Pero espera, y cuando estuviste ahí en... Me tomé un buro antofagasta, un buro. Pero cuando estuviste detenido, ¿te pasó algo? ¿Te hicieron algo más aparte de cortar el triplo? Pues eso, buenas para estar... Son buenas peleras, huevo. Ah, ya. Pues la pinta, ¿cachabes? La pinta mía nunca me acompañó. Ah, es que la pinta es como de guerrilleros, hippies. Entonces pensaron que yo era del mil, poco menos. Ya. Y la verdad es que ahí, compadre, me fui a Chile. Yo me fui a 73. Me fui a recorrer el mundo, hippieando, viviendo en comunidades, cantando, ganándome la vida siempre de la música. Fui, me fui hasta California por tierra. Nos demoramos siete años, huevo. Pasé por toda la Amazona, huevo, en todo Brasil. Me quedé en el Cusco, en Machu Picchu, un año. Ahí me quiero detener. Porque llegáis al Cusco después del 70.